Empiezo a despertar de un sueño de irate No podré cambiar los piedras por diamantes O cortes marcados en la piel La oportunidad del eterno aspirante Los sueños conservan pisados por gigantes Se quedan hundidos bajo sus pies Sé que he estado aquí de firmar la tarea No, no es este el lugar de buscar, de volver Bajar a la realidad Un riesgo necesario, único en lo real Tienen signos contrarios Se anula, dejándonos caer Sé que he estado aquí de firmar la pared No, no es este el lugar de buscar, de volver No, no es este el lugar de buscar, de volver No, no es este el lugar de buscar, de volver No, no es este el lugar de buscar, de volver No, no es este el lugar de buscar, de volver